Hoy voy a hablar del jabón potásico y el aceite de niñe, sus características, propiedades y formas de uso. Los productos que vamos a tratar sirven para controlar plagas y enfermedades en la huerta y el jardín. Son preventivos y curativos. Tienen la particularidad de ser ecológicos, por lo tanto su toxicidad es nula para el ser humano y el medio ambiente. Por eso son aptos para cultivos orgánicos. Yo particularmente uso la línea Ecomambo que piensa en verde. El jabón potásico se obtiene a partir de aceites vegetales y potasa, sin agregados químicos. Este también contiene dos ingredientes, canela y aceite de niñe, que potencian su actividad. La canela, sobre todo contra los ácaros, específicamente arañuela roja, es una excelente acaricida. Combate eficazmente la mosca blanca, araña roja, trips, cochinillas y pulgones. No es sistémico, por lo tanto no entra en la planta y se degrada rápidamente. Por este motivo se pueden recoger los frutos si lo aplicamos en la huerta. Para aplicarlo elegimos un pulverizador de acuerdo al tamaño de la planta. De esta manera no desperdiciamos jabón potásico. Para establecer la dosis leemos el marbete o el prospecto del producto. La dosis es de dos tapas, 10 mililitros por litro de agua. Como preventivo es de una tapa, 5 mililitros por litro de agua. Se realizan tres aplicaciones la primera semana y luego se repiten una vez por semana. Las pulverizaciones deben alcanzar al insecto, por lo tanto hay que mojar toda la planta, ambas caras de las hojas y los frutos. Siempre se aplica desde abajo hacia arriba y en horas sin sol. También se puede rociar el suelo por su efecto fertilizante. El aceite puro de neem es un aceite vegetal que se extrae de los frutos y las semillas de un árbol tropical, perenne y endémico de la India, Asadiratsa Indica. Es de color marrón oscuro, amargo y tiene un olor bastante fuerte. Como acaricida controla pulgones, mosca del suelo, araña roja, trips y mosca del olivo, entre otros. Yo tuve un fuerte ataque de minadores en mi limón sutil plantado en maceta. Lo traté con aceite de neem de comambo durante dos meses y el resultado fue fantástico. Incluso pude aprovechar los frutos libres de tóxicos. Para minadores también tenemos paraíso, que es de la misma línea y es más específico. La dosis es de 20 gotas, 2 mililitros por litro de agua. Se aplica 3 veces en la primera semana y luego se repite una vez por semana hasta que la planta esté sana. Ambos productos no presentan resistencia ni periodo de carencia. Espero que les haya gustado nuestro vídeo. Cualquier duda no dejen de escribirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!